y también vaya porque estaba bueno estaba interesante va ahorita un intro ahí producciones hay y pegue por favor a ver 10 minutos y media porque está importante va está importante eso la regoda y regada este día verdad venimos nosotras a demostrarles cómo nos miramos mejor nos vamos a cambiar tres prendas para ver cuál es la belleza aquí mire que es la primera que decidió para todos ustedes ponerse un bonito vestido para modelarlo verdad y así que saludos para todas las personas que van a ver esta belleza que se puso un vestido con media manga llamamos los media manga mire mire de aquí donde aquí todo descubierto o sea que me llamar No lo puedo modelar ni de espíritu. ¿Viene de aquel, bebé? ¿Miren que volando viene? ¿Volando viene? ¿A ver cómo se va a tirar los palos de coco? ¿Viene volando, bebé? No, no te voy a ir. Ah, ya vas a ver, ¿no? Ahí está. Pues sí, aquí está la niña de Ereida que nos andamos dando un vestido de media manga y le queda súper bello en Ereida. Ya le digo que ese vestido está súper, súper, pero súper hermoso. ¿Será que me queda bien? ¿Sí? Me queda bien, el luz. Miren, miren. Muy bello. ¿Qué está tirando? ¿Qué? ¿Cómo se está tirando? ¿Qué? Es como vieron a la Nereida, es bien sexy por eso. No, porque vieron a la muchachana. Quité ahí porque no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien. No voy a hacer que nosotros vieron sexy y nos van a la chindonda. ¿Por el juicio? Vieron a la chindonda. ¿En bikini? Quité ahí, Nereida, no voy a hacer que la voy a ver. La solta, eh, no hay nada. Ella va a la línea. Ella es a motos, ¿no? Continuamos nosotros aquí. Sí, pues, bien. ¿Dónde nos volvemos a motos? ¿Ah? Es guerrera. O a la chilentina era. Ajá, bien. Bueno, sí, miren. Después de estar algo asustados ahí, ma. Pero, qué bueno que se divierten, ma. Qué bueno. Pues sí. Entonces, dice Nereida, tiene un vestido ahí, un atuendo bien bonito, sexy para ustedes. Dice que viene a modelar aquí. A la playa. ¿Va? Mis... Mis... ¿Mis qué? Mis Nereida. Mis Nereida. Mis playa. ¿Va? Mis Nereida. ¡Guau! ¡Qué guapa león, Nereida! Chacicha, dijo que... Chacicha. Chachicha. Chacicha. 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 Sí, ya no han pescado bastante. Chacachaca. 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 El chacachaca vamos a bailar. Pero, este, falta el mío. Por ahí, este... Más adelante. No sé si se ve el video, pero más adelantito. Solo vamos a terminar haciendo el video con la niña Nereida. Que hoy lo vino modelando un vestido muy, pero muy sexy. Muy sexy para todos ustedes, mis amores. Así que no se vaya a perder estos videos. Ni los videos de nosotros. Yo creo que hay más de algunos que son fan de la... Famba. Fan de la Nereida. De la Patty. De la Wendy. De la Wendy. De la Nayeli. De Ayó, dijo Herminio. Ayó. Pues sí. Ayó, me cela, ella. Ayó, me cela. Y así está la cosa. Uy, ahí viene otro. Y ahora vamos disfrutando de esta playa. Ah, así es como andan elevados. Crec. No sé cómo le veo es de aquí. Ah, sí. Lo elevado. Tan gustosa, tan bonita, tan bonita. Tan bonita. Ayó, ayó, ayó. 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 Asi más truena la moto. Ayó. Y entonces, pues chicas, divirtiéndonos aquí vamos. Oye, como quizás aquí nunca hay venido, lo de las motos. que chivo estar si oíste aquí mira para los pájaros salen huyendo de ver a mí no no me he dicho todo a toda comiendo ya ven en la casa no llegaba el que misterio tendraba y a la gente ya se empezó a preocupar gran poder de dios más adelante y siguiendo jessica es otro y jessica viene a vestirse no ahorita digo yo no sé ahorita digo yo para mientras para la mente venga te esperamos a ver ahí va otro vídeo entonces señores aquí está nereida entonces lo modelo con el vestido viene jessica así que está muy bonito interesante con este paisaje bien bonito y ahí opina usted que o sea de las prendas que vamos a usar con cual usted lo gusta verlos más según la prenda que nos pongamos ahí con mente a ver con cuando miramos una bonita porque vaya todo con verdad pero algunas hay con una ropita exageramos y yo sé que así les gusta verlos también no agrega ya está aquí está no sé pero siento tan bonito andar aquí a la orilla del mar olvidando las penas el estrés el estrés es muy bonito venir a de vez en cuando dijo que ya teníamos día de ir a venir por todos lados va desde aquel día que los agarró el chubasco mira que el chubasco ah ay que el chubasco y es que andan bien acelerados ay Dios guarde crees que los dudas ah dúdalo es que estos bichos va y el chubasco y si vengan pescado va como hace una cifota en un traje de baño mmm ah no hombre ahorita está vendiendo tacos de ojos por todos lados si pues si hombre pues si ya entre poco viene la niña Jessica que nos viene a ver que nos trae la chaparra more larga a ver que está y ya cuando ella se va a quedar aquí y me huir yo mmm de veras no porque usted tiene que estar aquí presentándolo